¿Cacharrote? ¿No hay cacharrote? ¿Tommy? No se ve muy bien, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es negrillo? Porque está a la sombra Vamos a ver son los chiquenes Vamos a andar un poquito ¿Tommy? ¿No manda un poquito? ¿Sí? Mira al tío Chony, mira al tío Chony ¿El Chony? A ver si le gustan a Tommy las chuches ¿Qué? ¿Qué edad tienes hoy? Mira a ver si le gustan ¿Qué? ¿Chony? ¿Chony? Mira, cariño Mira A ti ya sabemos que te gustan Qué rica la chuche ¿Está rica? Mira qué guapo, mira qué guapo Qué bonito, ¿eh? ¿Ya? Ya ¿Ya? A ver Nos despedimos Un cachorrote muy bonito Un cachorrote muy bonito Y precioso ¿Quieres otra? Me va a gustar las chiches Toma hijo Tomi Tomi Adiós Espera, espera que lo cojo Ven, vamos a decir adiós Ven, arriba Mira que guapo soy Un cachorrote muy bonito Adiós